El primero Suave, suave, no es saber quién gana Listo El segundo Uno, dos, uno, dos Ya Uno, dos, uno, dos Facilísimo El tercero Uno, dos Uno, dos Aguas con los de los lados Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos A ver, una prueba Uno Eso, dos Perfecto Tres Perfectísimo Con el de al lado Así nada más de reojo Invéntense el cuatro ¿Cuál sería el cuatro? Muevan la cabeza Muevan las manos Ya está ¿Listos? Con el de Con el mismo de al lado Negocien el quinto Quinto movimiento Es decir, tratemos que ahora el otro proponga el quinto movimiento ¿Ya está? Perfecto Perfecto Gracias por ver el otro proponga el quinto movimiento Gracias por ver el otro proponga el quinto movimiento ¡Gracias! 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 Vamos a platicar Por un ratito nada más, porque no nos va a dar mucho tiempo Otras cosas que faltan las vamos a comentar en el taller ¿Qué onda con esto del juego y el deporte escolar? Todo mundo reconocemos la iniciación deportiva, el juego, el deporte Como algo sustancial para nuestra profesión Hoy les voy a explicar Algunas cosas muy rápidas ¿De dónde viene el deporte? Mucha gente piensa que el deporte viene de los griegos Otros piensan que viene desde los romanos Y que los griegos hacían deporte Los Juegos Olímpicos no son necesariamente una práctica deportiva Son rituales cosmológicos Son rituales en honor a un dios Son juegos agonísticos No son deporte Entonces para que entendamos que el deporte no es tan viejo como nosotros creemos Incluso se decía que cuando ganaba un deportista la maratón El público gritaba Nike N-I-K-E Hoy dicen Nike Pero no, es la diosa de la victoria Y entonces en la antigua Grecia se jugaban diversos tipos de juegos Los sísmicos, los píticos, los nemeos, los olímpicos El varón Pierre de Coubertin es el que rescata Hacia 1890 y bueno un poco antes El valor de estos últimos de los Juegos Olímpicos Y entonces bueno los aglutina y los pone al servicio del espectáculo Pero ahí tampoco empieza el deporte como tal El deporte lo vamos a entender a partir de los ingleses Los ingleses son los que incorporan el sport como hoy lo entendemos Aparecen hacia finales de 1804 manifestaciones que identifican lo que hoy entendemos como deporte La casa de zorros La casa de zorros El rugby El soccer Y las actividades gimnásticas Y entonces el varón Pierre de Coubertin Pues rescata todo esto Y echa a andar los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna Entonces ¿Para qué sirve el deporte? Originalmente muchachos el deporte no sirve para educar a las personas El deporte sirve para controlar a las masas ¿Sale? Imaginemos un partido de fútbol a las afueras de Inglaterra En donde juegan 50 contra 50 Sin fuera de lugar, sin saques de banda, sin portería, sin árbitro Era como una especie de rugby Patear la pelota y llevarla al otro lado Se tiene registrado en un texto que escriben Norbert Elias y Eric Dunning Como por ejemplo hay fracturados, hay muertos ¿Por qué? Porque era una barbarie Se juega a las afueras de las ciudades ¿Por qué? Porque las autoridades prohíben la práctica del deporte En este caso del balompié Por esto que acabo de explicar Hay muertos, hay heridos, etcétera Y entonces ¿La gente qué hace cuando le prohíben? Más lo hace ¿Qué hace el Estado cuando no puede controlar? Reprime ¿Qué hace el pueblo cuando es reprimido? Se alza, se pone más loco Y entonces ¿Qué hizo la gente en aquella época? Se empezó a ir a las afueras de los estadios Por eso no es difícil que vayan a cualquier parte del mundo Y que encuentren los estadios a las afueras de las ciudades Porque ahí se practicaba esta clase de juegos Termina la idea ¿Qué hace el Estado cuando ya no puede regular? Cuando ya no puede controlar Regula ¿Qué hizo entonces Inglaterra? Crea la FIFA Y así es como surge la Federación Internacional de Fútbol Ahí empieza el deporte como hoy lo entendemos Como una forma de controlar a las masas ¿Está claro? Fíjense que paradójico Jugaban 100 y poquitos veían ese juego Hoy juegan 22 Y en el Estadio Azteca 100 mil personas lo estamos viendo Y en el mundo viene un campeonato mundial Se calcula que esta vez va a haber más de 3 mil millones de personas Viendo a 22 monos correteando un balón Es decir, parece como a la inversa Hoy muchísima gente, muchachos Tiene que ver con el deporte Pero lo mira, no lo practica Muchísima gente organiza su vida en razón del deporte Pero lo mira, no lo practica Muchísima gente sabe los nombres de los jugadores Cuánto los contrataron En dónde entrenan Pero no lo practican Si pudiéramos hacer una estadística y presentarla Este país tiene .00000006% De la población que practica un deporte Es decir, no llegamos ni a 100 mil Y somos 120 millones ¿Se dan una idea? ¿Pero qué es lo que sucede? Ah, pues que a la educación física Le quieren adjudicar el valor De ser ella la que enseñe deporte Y hoy los que hemos practicado un deporte Sabemos que es prácticamente imposible Porque para que alguien aprenda un deporte Se requiere muchas cosas No nada más la voluntad Se requiere infraestructura Tenemos una estadística en el 2012 Que nos dice que de las 170 mil escuelas Que se analizaron El 80%, es decir, como 140 y tantas mil No tiene instalaciones deportivas Y las otras 20% que sí las tienen No sirven Entonces tenemos escuelas con postes Pero sin redes Tenemos escuelas con tableros Pero sin aros ¿Quién diablos va a enseñar deporte En esas instalaciones? Nadie ¿Qué se necesita además de instalaciones? Frecuencia Si no entrenas diario, no aprendes Y tercera Si no tienes una motivación suficiente Tampoco puedes aprender ¿Me explico? Peor aún, ¿eh? Escuelas donde el maestro dice Aquí se enseña fútbol Porque a él le gusta el fútbol Oiga maestro, ¿y no podemos hacer carreras? No, fútbol Oiga, me tocó en una escuela Ahí en la Ciudad de México Soy asesor también de cuarto Unos maestros que están pintando El escudo del Cruz Azul Y entonces los niños Están pintando el escudo del Cruz Azul En la escuela Y yo llego Y mis chavos Mis alumnos de cuarto año Están ahí siendo copartícipes del fraude Y les digo ¿Qué están haciendo? Es que nos pusieron a pintar El escudo del Cruz Azul Y el maestro dice Es que estamos promoviendo el deporte Y le digo Oye, ¿y los que no le van al Cruz Azul? No, 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 no ¿Qué pasó? Aquí se le va el Cruz Azul Oye, ¿y los que no les gusta el fútbol? ¿Cómo no les va a gustar? Al que no le guste lo repruebo Y entonces Se piensa que él promueve el deporte Cuando realmente lo que está haciendo Es todo lo contrario Miren Muchas de estas prácticas Son de principios de siglo Pero siguen siendo vigentes Pero no porque sean buenas Sino porque los mismos maestros De clase directa En muchas entidades del país Siguen pensando que eso es La educación física Incluso hasta te dicen Es disciplina Piensa en esto ¿Cuántos de ustedes De la sociedad en general Fuimos a la escuela? Un altísimo porcentaje Claro, no todos siguen estudiando Pero muchos fueron a la primaria ¿Cuántos de esos Aprendimos todos los lunes A cantar el himno nacional? Todos Ah, pero llega un campeonato del mundo Sale la bandera de México Y saludan y cantan El himno nacional ¿A poco eso se hace? Acabamos de tener una ceremonia ¿O no? ¿Qué pasa primero? Honores a la bandera Y luego Se canta el himno ¿No? Es decir Son momentos distintos Ah, no Pues acá en el estadio Saludan y cantan Quiere decir que estuvieron Seis años en una primaria Tres en secundaria Y eso les sirvió Para nada Fue un saber inútil ¿Ves? Ahora llegamos A la fila del banco Y decimos Oiga, ¿aquí va la fila? Sí Nadie toma distancia En la fila del banco Entonces ¿Para qué diablos En las escuelas Seguimos obsesionados En que los niños Tomen distancia? Solamente es Porque alguien nos dijo Que así se hacía Y porque alguien Fue a la escuela Y así lo hacía Y si tu mamá Fue a la escuela Y así lo hacía Pues los hijos De tu mamá Así lo hacen Y los de tu abuela Y los de la abuela De la vecina Y así se va Nadie llega a la fila Del banco Y dice Oiga ¿Aquí va la fila? Sí Ah, yo voy hasta adelante Porque estoy más chaparrito Y ya me voy hasta adelante Nada Usted se va hasta atrás Acaba de llegar Lárguese a la fila O a la cola Es decir La escuela se empieza Cada vez más A desprender De lo que pasa En la sociedad Cuando tenemos que Conectar la escuela A la sociedad El deporte Está muy vivo En la sociedad Sí Pero la escuela Tiene que formar Un espectro de deporte Para nuestra escuela Por eso existe La palabra Deporte Escolar ¿Me explico? Esto ya lo expliqué Los deportes En los que participaron Sin embargo Podríamos entender Que la palabra Deporte Tiene una sola Significación Es decir Toda aquella Actividad Lúdica Que se organiza Y tiene un sentido Protocolario Fíjense Fíjense qué interesante ¿Qué es esto De protocolario? Pues nos vamos A preparar Para el juego ¿Me explico? No piensen En la tele Piensen En el juego En el fútbol En el básquetbol Del llano De los deportivos Etcétera Llegan los deportistas Se cambian Se mueven Se saludan ¿Ya pagaste El arbitraje? Ya hiciste Aquello Todo eso Tiene un sentido Protocolario ¿Qué quiere decir esto? Solemne Serio Todos sabemos Que vamos a jugar Pero lo hacemos Con seriedad Eso tiene que ver Con el deporte ¿Qué más? Un conjunto De procedimientos Para estandarizar El comportamiento Que incluye Jugadores Equipos Reglamentos Sistemas de competencia Jueces Etcétera Que tienen las mismas Posibilidades de triunfo Esa es una primera Gran característica Del deporte Por eso no puede jugar El Barça Contra la selección De De la colonia X De aquí De Hermosillo ¿No? ¿Por qué? Porque no tienen Las mismas posibilidades De triunfo Por eso tú no vas a hacer Un torneo en tu escuela Sexto de primaria Contra cuarto de primaria Porque no Les estás dando Las mismas posibilidades De triunfo Por eso se organizan Categorías En los deportes ¿Qué más? En las cuales Se especializan Movimientos En formas de técnicas Y uso eficiente De habilidades físicas Psicológicas Valorales Tácticas Estratégicas Buscando mejorar Un récord Un resultado A un adversario O a ti mismo Como en el montañismo Teniendo como marco De legalidad O legitimidad Organismos nacionales Internacionales Como asociaciones Federaciones Etcétera Ya está Eso es el deporte Sin embargo El deporte Tiene modalidades Tiene tipología ¿Cuáles pueden ser? No están en orden Pero miren Una de ellas Puede ser el deporte amateur ¿Ese saben cuál es? Niña Pon atención El que se practica Por amor Por gusto Ajá Entonces tú te encuentras A chavos Que están corriendo Los domingos En una competencia Digamos Supongo que aquí En Hermosillo Debe haber carreras De fines de semana De la carrera De Navidad Del Día del Padre De alguna empresa Etcétera Y les preguntas Oye ¿Y tú vienes a correr Porque quieres ganar? Y te contestan No Yo quiero mejorar Mis marcas Yo vine con mis cuates Yo me la quiero pasar bien Pero tú ves La indumentaria Y es Se han dedicado A cuidarse Para eso Lo mismo Los ciclistas Lo mismo Los futbolistas Etcétera Ese es el deporte amateur Ahora tenemos El deporte profesional Ese cobra Pero claro Todos pensamos En el de la tele Y no necesariamente Miren Aquí no conozco Acabo de llegar Pero allá en México En la Ciudad de México Hay lugares Donde juegan Empleados De la central de abastos ¿No? Cargadores Juegan los miércoles Pero les pagan El dueño del equipo Les paga por goles Les llaman talacheros Cobran Esos cuates Son profesionales ¿Ves? No salen en la tele Pero practican Deporte profesional ¿Está claro? Otros van a las carreras Y dicen No, porque yo vengo a ganar Los kenianos Vienen a México Al maratón Malditos Siempre ganan Porque vienen Por las bolsas De dinero que hay No porque amen El deporte Aman el deporte Porque les da dinero El chicharito Hernández No quiere Al ¿Cómo se llama? El equipo Al alemán Este equipo Al inglés Equipo donde está No, no Lo que quiere Es el dinero Que le pagan Si llega otro equipo Y le da el doble Les dice Adiós Me voy a otro equipo Son profesionales Ahora tenemos El deporte de elite Ese se practica Para unos cuantos Estoy pensando En el golf En el automovilismo En la equitación Ese deporte Es como muy exclusivo Se requiere dinero Infraestructura Y una participación Sumamente precisa Para poderlo Desempeñar Ahora pienso En el deporte Espectáculo Ese se parece Al profesional Pero no es igual El deporte Espectáculo Es aquel Que goza Además de dinero De marcas Comerciales De toda una Infraestructura Comercial Que está detrás Ahora pienso En el deporte Olímpico Ese está Interesante Van a ver Que dentro De algunos años José Antonio Samaranch Se va a convertir Samaranch Fue el ex Responsable Del comité Olímpico Olímpico Internacional Él hizo Lo que nadie Había hecho En la historia Del deporte Le abrió Las puertas Al profesionalismo 1996 1896 No España Barcelona 92 Ahí fue En Barcelona El Dream Team Hace su aparición Magic Johnson Larry Beard Michael Jordan Stockton No, no, no Nunca dicen Los que saben De básquetbol Vuelve a ver En la historia De los Juegos Olímpicos Un equipo Como ese Con todo Y lo que Se pueda opinar En sentido contrario Y entonces Él le abre Las puertas Al profesionalismo ¿Qué diferencia Hay En el deporte Olímpico Y todos los demás? Que para poder Participar Necesitas Marcas Necesitas Tiempos Necesitas Haber pasado Una eliminatoria Miren Poco se habla Del deportista Mexicano Cuando va Juegos Olímpicos Pero el que Entiende Los que entendemos Un poquito Del deporte ¿Saben qué? Son héroes Nacionales Esos cuates Tan solo Pararte En unos Juegos Olímpicos Es que detrás Viviste un proceso De eliminatoria A veces largo ¿Saben cómo se llama Ese proceso? Olimpiada Dura cuatro años Hay deportes Que termina Juegos Olímpicos Y empieza La Olimpiada Es decir Vuelven a irse Eliminando Hay eventos Deportivos Que son eliminatorios Para Olimpiada ¿Me explico? Yo puedo correr La carrera Del maratón De la Ciudad de México Y ganar Ojalá Y ganar Pero no voy A Juegos Olímpicos Porque esa carrera No está avalada Para ser eliminatoria De Juegos Olímpicos ¿Me explico? Ah, pero otro compañero Corre la de Rotterdam Y es así Y no gana Pero da las marcas mínimas Para Juegos Olímpicos Entonces ya entendimos Que el deporte olímpico Pues tiene que ver Con todo un contexto De competición Internacional Avalado Por marcas O rangos deportivos Ahora pensemos En el deporte De alto rendimiento Y ese me da mucha risa Porque yo creo Y de verdad Estoy muy convencido De ello De que en México Casi, casi No existe Lo que existe Es una confusión Entre echarle Hartas ganas Y alto rendimiento Y entonces No señora Su hijo ya está Para el alto rendimiento No sabe ni lo que dicen No, yo lo veo Como que este Ya puede ir A un deporte Más competitivo Es como decir Subir Para arriba Es un pleonasmo Decir Deporte competitivo Es un pleonasmo Si está claro Lo que es un pleonasmo ¿Por qué? Pues porque todo el deporte Es competitivo Ya dijimos arriba ¿Cuál es el concepto? ¿Me van siguiendo la idea? Entonces no A lo mejor Lo que quiere decir Es que ya está Para un deporte Con más competencia Con mayor exigencia Ah, eso puede ser Como la traducción Pero ¿Qué implica El alto rendimiento? Cuando a un deportista Se le dispone De un equipo Multidisciplinario Para lograr Mejorar Sus marcas Pienso en Michael Phelps Pienso en Usain Bolt Pienso en En clubes profesionales Que tienen Un nutriólogo Un psicólogo Un preparador físico Un kinesiólogo O sea En México Creo que no hay Demasiados ejemplos Tal vez en el boxeo Tal vez Cuando está Ana Gabriela Guevara Tal vez Tal vez Pachuca Tal vez Santos de Torreón Tal vez Monterrey Puedan tener eso Pero no No crean que es así Como Lo acabo de explicar De echarle muchas ganas ¿Sale? Ahora tenemos El deporte adaptado Ese Es interesante Porque es el que Hace Hace que practique Un grupo social Difícil de adaptarse ¿No? Con complicaciones El básquetbol En silla de ruedas Todos los paralímpicos Bueno pues entran ahí Y vamos a los tres Que son los más importantes De esta plática El primero Y el más peligroso De todos El deporte Recreativo Donde más gente muere Es en el deporte Recreativo ¿Cuál es ese? Es el que se practica En el tiempo libre Es el que se practica Como parte del ocio Y la recreación Es el El de cada fin de semana Muchachos El que no hace nada En la semana Pero el domingo Se pone un pants Un short Unas calcetas Unos tenis Y se va a correr El maratón ¿No? O se va a jugar fútbol Y piensa que Porque se puso el uniforme Pues ya es deportista Y porque le echa Muchas ganas Ya es de alto rendimiento Y entonces ahí Ponen en riesgo Su salud Cada ocho días En México Hay un maratón Muy grande Que pues es A nivel internacional Uno de los más importantes Pero cada año Se muere gente Y no lo dicen No salen las noticias Porque es desprestigio Pero ¿Quién muere? Pues aquel que no está preparado Que lo usa Pues como para Pues ahora le vamos Como Como una distracción banal Entonces tenemos que cuidar Pero también hay otra cara Muchachos El deporte recreativo También puede tener Una cara muy chida Una cara de participación Me ha tocado ver En centros deportivos Los fines de semana Señoras así gorditas Que están jugando Volleyball Y tienen su equipo Y están bien organizadas Y no se lesionan Se divierten mucho Ocupan el deporte Para integrarse Para socializar Para mejorar Y mejorar sus relaciones Sus relaciones personales Acrescentar las amistades Etcétera Y miren Los dos que son De nosotros No puede ser Ni del entrenamiento Deportivo Ni del promotor Del deporte Ni de los clubes Ni ese Estos dos son nuestros Y se parecen Pero no son iguales Uno se llama Deporte escolar Y es aquel Que se circunscribe En un espectro Institucional Se juega En las escuelas Y el otro Que se le denomina Deporte educativo Ese no necesariamente Es escolar Pienso en alguna liga De aquí de Hermosillo Que en una En un parque Los domingos Organice torneos De fútbol Entonces al comité Organizador De esa liga No le importa Si los chavitos Estudian o no Si estudian En una primaria O en una secundaria O no Lo que le importa Es que tengan la edad Y que pertenezcan A un equipo ¿Qué lo hace educativo? Ah pues que torcemos Todas las reglas Para que el chavito Juegue Si se equivoca Un chavo Al hacer saque de banda El árbitro Para la jugada Le regresa el balón Y le dice Vuelvelo a hacer Eso no está Permitido En el deporte Pero en el El de nosotros Si ¿Me van siguiendo La idea? En basquetbol Si no metes A todos Pierde tu equipo Eso no dice El dream team De los olímpicos Si wey Pero aquí no es El dream team Aquí o lo metes O pierdes Ese carácter Ese carácter Es el educativo Muchachos ¿Me van siguiendo La idea? ¿Si o no? Miren El ejemplo Puede ser el siguiente ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? No Este ¿Cómo se llama? ¿Atril? Pensemos que este Es el deporte Y yo soy el niño Fíjense Un niño Para cada deporte Entonces Este niño va Y le dice Oiga ¿Usted cómo se llama? Básquetbol ¿Lo puedo jugar? Sí Pero Contestaría ¿No? Pero Nada más juegan cinco Pero Estas son las reglas Pero Violas Y acarreo Y tres segundos ¿No? Y entonces el chavito dice Híjole Está re difícil ¿Qué tengo que hacer? Disciplínate Fórmate Cállate Sí señor Lo que yo diga Corre catorce vueltas Hasta que yo me arte Entonces el chavito dice ¿Cómo que? Pues vengo porque mi mamá me trae Porque mi papá lo juega Pero a mí como que no me late mucho Segundo caso Ahora el niño está acá Y el deporte viene acá Ajá Entonces ahora yo soy el deporte Y llega y dice Oye niño ¿Cómo te llamas? Miguelito ¿Quieres jugarme? No Tú eres bien difícil No, no, no Espérate Mira Te voy a poner un balón más pequeño Voy a hacer que juegues menos tiempo Te voy a cambiar la regla de tres Para que nada De que tres segundos Y nada Te voy a permitir Que tires de más cerca Es más Voy a poner una regla Que si no te mete El loco este De tu entrenador Pierde el partido Ah pues entonces Como que ya me está interesando Un poco más ¿Cuál nos gusta? ¿El primer ejemplo O el segundo? Pues en ese está El educador físico Porque en el primero Está el entrenador deportivo En uno de los textos Que hice Cito A Mau Pedrosa Mau Pedrosa fue El director De fuerzas básicas De Pumas Fíjense nada más Qué dato les pongo En el libro A Pumas Llega cada año De los 6 a los 18 En promedio 500 chavos Por edad Multiplícale 500 Por 10 años Que hay entre 6 y 16 Son 5 mil niños A probarse ¿Saben cuántos niños Debutan en promedio Cada año? Dos ¿Qué les ofrecen A esos dos? Pues la gloria Lo mejor Pero se les olvida Que detrás de esos dos Se quedaron 4 mil 998 Chavos con ganas De jugar un deporte A esos dos Les interesa demasiado Pumas O Pumas se interesa Mucho por esos dos A nosotros Nos deben interesar Los otros 4 mil 998 ¿Ves? Es decir No ocupemos El deporte Para un fin No es un fin El deporte Es una estrategia Didáctica Que nos puede ayudar A resolver Un montón de tareas Dicho de otro modo ¿Qué tendría que hacer La educación física? Mirar el deporte Y decir A ver ¿Qué tienes de bueno? Y yo les digo ¿Qué tiene de bueno? La posibilidad De motivar A los chavitos Por practicar Algún movimiento A nivel Disciplinario Serio Etcétera Bienvenido ¿Qué otro tienes? Ah pues El trabajo en equipo Vente Por eso es tan importante El deporte de conjunto ¿Qué otro tienes? Ah pues La posibilidad De tener arraigo Querer a tu equipo Tus colores Defenderlos Órale ¿Qué otra tienes? La salud Como un medio Educable Es decir Cuando lo practicas De manera regular Y bien orientado Puede haber Rasgos de salud Todo eso Lo podemos utilizar Pero por eso Dimensionémoslo Cuando lo llevamos A un espectro De nuestra escuela No necesitamos Alimentar juegos Deportivos escolares Para que alguien Se vanaglorie De nuestros chavitos Podemos generar Nuestros propios Modelos De enseñanza Del deporte En nuestras escuelas ¿Si me van siguiendo La idea? Si o no? Que bueno Pero entonces Me dicen cuando falte Cinco minutos Pero entonces Tenemos la iniciación Deportiva Que es el paso Previo a la práctica Del deporte Bueno pues La iniciación deportiva Se ha enseñado De muchas formas La más socorrida Es la de los fundamentos Deportivos Un maestro piensa Que si el niño Aprende fragmentadamente Cada elemento técnico Va a ser muy fácil Que después Junte todo eso Y juegue el deporte ¿Saben a qué se parece eso? A la enseñanza del inglés Pollito chicken Gallina ken Lápiz pencil Pluma pen ¿Se acuerdan? Ventana window Puerta door Cama bell Techo ceiling Piso floor Muy bien Mijo Ya sabes inglés A ver ¿Cómo se dice Ventana? Pollito chicken Gallina ken Lápiz pencil Pluma pen Ventana window Se dice window Se parece mucho A ese modelo Es decir Enseño Conducción Pase Recepción Tiro a gol ¿No te gusta el fút? Órale Voleo Servicio Fildeo Remate Rodada Reglamento Y se va enseñando Por partes Y se piensa que luego El chavo cuando lo pones En un partido Integra todo A la vez que lo requiere Y no es cierto Oye ¿Por qué entonces Leónel Messi Entrena Con fundamentos Aislados? Porque yo he visto Videos Como está Golpeando Y se hace para atrás Y regresa Y golpea Y se hace Sí Pero Leónel Messi Está Depurando Habilidades Y nuestros niños Están Construyendo Patrones De movimiento Están en un paso Totalmente lejano A lo que hacen Otros ¿Sí me explicó o no? El problema es que Hemos tratado Emulado De bajar Eso que enseñan En otros ámbitos Del deporte Y lo queremos Instalar en las escuelas Y ese ha sido El gravísimo error Que hemos cometido Siguen otros modelos Como el del prerequisito Esto es muy de la natación No te enseño Es crawl Dorso Pecho Y mariposa ¿Quieres aprender Dorso? Primero crawl ¿Quieres aprender mariposa? Primero Crawl Dorso Y luego así Van en orden Es otro modelo Los mini deportes Esos se pusieron de moda En los noventas Mini basket Mini volley Mini foot Mini juegos olímpicos Todo mini Y bueno No era otra cosa Más que bajar Las dimensiones De las instalaciones Balones más pequeños Tableros más abajo Menos tiempo Pero eso no resolvía Porque todo lo demás Era lo mismo Largas rutinas De entrenamiento El maestro El maestro asocia Que el niño Es un deportista Y yo incluso Escribí un artículo Que decía Los niños Son estudiantes Practicando un deporte O deportistas Yendo a la escuela Estudiando Son dos enfoques distintos Y nosotros no tenemos Deportistas estudiando Tenemos Niños queriendo aprender Y practicar un deporte Ahora el modelo De la caja negra Ese modelo Es interesante Porque lo que hace Es refrendar La importancia Del estímulo Respuesta Si la respuesta Es positiva Estuvo bien Si es negativa Estuvo mal ¿Cómo es esto? Tiren a la canasta El que la meta Está bien El que la falle Está mal Entonces llegaba Una niña Y tiraba de tamalera Y la metía Y llegaba un chavo Y tiraba de California Y la fallaba Y el maestro decía Me quedo con la niña Que sabe tirar Y meterlas Porque el maestro Está pensando En un modelo Que se le denomina De caja negra Ah bueno Por último Los juegos modificados Los juegos cooperativos Que es el modelo Que utilizamos En el plan 2002 Para refrendar La iniciación deportiva Desde una visión Mucho más pedagógica Más integradora Del aprendizaje motor Del desarrollo De las habilidades De la comprensión Y la participación Y no del requisito Para poder jugar ¿Cuánto me queda? No ustedes díganme Porque yo Aquí me puedo quedar todo el día Bueno Déjenme adelanto Así se construyen Los patrones Solo voy a dar Este ejemplo Y ya voy cerrando Miren Un niño Cuando nace Tiene una serie De movimientos Que se le denominan Reflejos Estos movimientos Producto de la maduración Van a ir desapareciendo Otros se van a reintegrar A los movimientos Voluntarios Ese es un proceso Que se le denomina Ontogénesis Entonces todos los niños Por ontogénesis Caminamos Pateamos Saltamos Reptamos Trepamos Suspensiones Balanceos Son 17 patrones Esos patrones Configuran una pequeña Base motriz Esa base motriz Se tiene que estimular A lo largo de los primeros Años de vida Para incorporar Otro Otro concepto Que se denomina Habilidades motrices ¿Qué es una habilidad? La combinación De uno o más Patrones básicos De movimiento A ver Miguelito En preescolar Ahora vas a correr Y cuando llegues Esa línea Saltas Y caes con dos pies Otra vez Saltas Y caes en dos pies ¿Qué está haciendo el maestro? ¿Patrones? No ya no Está construyendo habilidades Más o menos Ahora Miguelito Tomas una pelota Ya estás en tercero Cuarto de primaria Corres La botas Y llegando aquí Saltas con dos Con un pie Caes en dos Y la lanzas para tumbar O meterla en un aro Ahí colgante ¿Qué estoy haciendo? Construyendo habilidades Más o menos Tercer nivel Patrones Habilidades ¿Qué sigue? Destrezas ¿Qué es una destreza? Cuando combinas Dos o más patrones Básicos de movimiento Se parece a las habilidades ¿No? Sí, pero ahora Con dos características Velocidad de ejecución Y economía de movimiento Pongan a un niño De tercero De segundo De primaria A botar una pelota Con mucha torpeza Mueve todo el cuerpo No ha construido Destrezas Está en el nivel De habilidades Pongan un chavito De sexto De primaria A botar la pelota Ya no necesita Más que mover La muñeca ¿Sí me explicó? Ahora corre Lo puede hacer A velocidad Ya luego hablamos Cómo tiene que controlar El movimiento E incorporarlo A los reglamentos Del juego Etcétera, etcétera Pero ahí está construyendo Destrezas Patrones Habilidades Destrezas ¿Qué sigue? Iniciación deportiva En donde Ahora pone en funcionamiento Todo lo que acabo de explicar En pro Del equipo Del trabajo colaborativo Del pensamiento estratégico De tomar decisiones Y lanzar Etcétera, etcétera ¿Qué sigue? Deporte escolar O educativo O los dos ¿Se dan cuenta La línea? Entonces Cuando en una liga Ponen a chavitos De segundo de primaria A jugar fútbol Pues sí, como experiencia Está padre Pero en términos pedagógicos Está fatal Porque cuando el chavito Tendría que estar acá Tú lo estás llevando Hasta allá ¿Sí estamos? Los grandes deportistas Muchachos No se formaron Cuando fueron niños Excepto las gimnastas Pero esas tienen Otra maldición Les dan Sí, claro A las gimnastas Les dan Solamente 500 miligramos De calcio Para que no crezcan Hay un artículo Que se llama Las niñas bonsai Hacen todo lo posible Por retrasar Su menstruación Porque las que saben De ese tema Los que saben De ese tema Dicen A partir de la menstruación Empieza el desarrollo Crecen todavía más Lo que hacen Es retrasarlas Hoy se tiene un dato Hay un libro Que se llama El niño y el deporte Lo escribe Mark Duran Y dice Mientras más temprano Empiezan los niños Más rápido Abandonan el deporte Los grandes deportistas ¿Saben cuándo empezaron? Hacia la adolescencia ¿Por qué? Porque les construyeron Toda una base motriz En razón de las habilidades De las destrezas Y gracias a ello Se conectan En el mundo del deporte Aquí están Los tipos de movimiento De locomoción De manipulación Y de estabilidad Que es la base De los patrones Básicos de movimiento Estos los tenemos Que estimular desde Presco Hasta aquí ¿Cuánto me queda? 15 minutos Perfecto Miren Aquí está lo que acabo De explicar David Gallagher Dice Movimientos fundamentales Kurt Meynel Formas motoras básicas Ruiz Pérez Patrones básicos Arnold Hessel Modelo O forma Educación física Estimula patrones Sí Construye base motriz Utiliza juegos modificados Construye habilidades Se va para la iniciación deportiva Entra al deporte escolar Y terminamos En el deporte Que tú quieras Lo que nos interesa Muchachos No es el fin Sino es El proceso Que se construyó Por eso Los programas educativos Están diseñados A partir de propósitos El propósito Es una aspiración No es un fin ¿Está claro? Para el deportista Para el entrenador Dice A mí lo que me importa Es que el equipo gane Hazle como quieras A nosotros Eso no debiera ser importante Lo más importante Es la oportunidad De vivir Experiencias Maravillosas Se los pongo De otro modo ¿Aquí hacen baile De graduación Y esas cosas? ¿Sí o no? Pensemos que un chavo Dice Mi objetivo en el baile Es tener novia Cuando termine el baile Voy a tener novia Ah pues Qué chido objetivo Cuando termina el baile Y se quedó solo Borracho y loco Como dice la canción Entonces le preguntas ¿Cuál era tu objetivo? Pues tener novia ¿Lo lograste? No Entonces fue un fracaso Tu baile Pero hay otro que dice ¿Cuál es tu propósito? Pues divertirme Pasármela bien Y si de casualidad Me encuentro una novia Pues ya la hice Termina el baile ¿Te encontraste novia? No ¿Te divertiste? Sí ¿Te la pasaste bien? Mucho Entonces fue un fracaso No Como proceso Viví cosas Padres Como producto No sirvió Lo que yo había pensado ¿Sí me explicó o no? La educación física En relación al deporte No tendría que pensar Precisamente Como objetivo Una u otra cosa Por eso tenemos que Desterrar esta idea De examen Diez canastas Diez de calificación No Pues ese está pensando En el objetivo O sea que si la fallo Ya soy malo ¿Sí me explicó o no? En el modelo anterior Del plan de estudios Había básquetbol Como materia obligatoria Y un día Una chica Yo ya era profesor En LECER Me dijo Oiga profe Ayúdeme al extraordinario De básquet ¿Y qué quieres que haga? ¿O qué? ¿Cómo te ayudo? ¿De qué se trata El examen? Es que hay que tirar De tres Pues ponte a entrenar Practica No pero me di a uno veinte La niña No la llego Pues de espaldas En una de esas La metes No tiene que ser De California No le dije No tengo Cómo enseñarte eso Pero te tengo Una pregunta Para el maestro Que te va a hacer El examen ¿En qué te hace Mejor profesora De educación física? Si sí la metes Y si te contesta Pues el güey Ya encontró El hilo negro De la educación física Y dicho y hecho Se presentó en el examen Y le dijo Oiga profe ¿Y en qué me hace Mejor maestra? Si la meto Y dijo En nada Pero si no lo sabes hacer No lo sabrás enseñar Y esa es una mentirota Porque Bella Caroli Fue el entrenador De Nadia Comaneci Los que saben De gimnasia Dicen antes de Nadia Y después de Nadia ¿No? Diez perfecto En unos Juegos Olímpicos Bella Caroli Podría pesar Noventa kilos ¿Tú crees que se iba A subir a la viga De equilibrio Para enseñarle a la niña Cómo hacerle? Se vería ridículo Como Pedro Picapiedra Sería imposible Que él hiciera Ejercicios de evolución En las asimétricas O en la viga Entonces ¿Qué tuvo que hacer Él? Diseñar una estrategia A partir No de su saber hacer Sino del saber hacer De la niña Y entonces Ahí se viene abajo Esta idea de Si no lo sabes hacer No lo sabrás enseñar El entrenador De Ay ¿Cómo se llama Este boxeador? Del Púas Olivares Uno de los Viejos boxeadores Mexicanos El famoso Cuyo Hernández Era un señor De este tamaño Viejito Viejito ¿Tú crees que se iba A poner los guantes Para enseñarle al otro Cómo pegar? El otro le hacía así Lo enterraba ahí mismo No Seguro tenía que buscar Una estrategia Para enseñarle Al otro Esas son las cosas Que tenemos que preocuparnos Desde la educación física ¿Cómo le hago Para que el otro Adquiera habilidades? No mis habilidades Más o menos Miren Voy a terminar ya Si dejamos unas preguntas Pero les voy a explicar Algo que hoy en la mañana Lo compartía con los amigos Que nos invitaron Y aprovecho para Agradecer al maestro Enrique Que hace ya casi un mes ¿Verdad? Me invitaste Y luego luego le dije que sí Porque me gusta Platicar con los muchachos Hay un texto De un autor Que se llama José Antonio Marina Cuando lo encuentren Cómprenlo Tiene como seis textos distintos Y uno de ellos Se llama El poder de la motivación José Antonio Marina Dice que Para hacer lo que tú quieras En la vida Necesitas tres cosas Motivación Práctica Y proyecto Qué bueno que lo están Escribiendo Motivación Práctica Y proyecto Lo que quieras Pongo ejemplos Yo quiero correr el maratón De la Ciudad de México ¿Por qué? Porque me gustaría Terminar Bien Y correr Conocer toda la parte De reforma Y todas las zonas Donde se corre Es decir Estoy motivado Nada más que voy a entrenar Un día sí Tres no No lo voy a lograr ¿Sí está claro? Necesito correr diario Necesito entrenar diario Ahora estoy motivado Corro todos los días Pero no tengo un proyecto Y entonces pues hoy corro Cinco kilómetros Y mañana diez Y pasado hago pesas Y luego pues me como Dos platotes de carnitas Y luego dos coca colas Y luego otra vez corro diez Es decir no tengo proyecto No lo voy a lograr Por último Ahora quiero correr el maratón Practico diario Tengo proyecto Pero no tengo ganas Ahí estoy en mi casa Mejor viendo la tele O en el Whatsapp Lo explica muy bien José Antonio Marina Cuando yo lo leí Y dije se los voy a explicar A mis chavos Me puse a pensar en algo Que yo no sé hacer Y que quería Motivarme Para explicarles A partir de la práctica Y del proyecto ¿Cuál era mi proyecto? Demostrarles que José Antonio Marina No se equivocaba Y entonces me encontré Unos chavos A la vuelta de mi casa Bueno no A la vuelta de la escuela Que hacen malabares Y pues yo no sabía Hacer malabares Bueno ni sé Pero entonces Me puse a estudiar Y dije bueno A ver ¿Cómo se hacen? Y todo mundo Queremos hacer malabares Así ¿No? Es la más difícil De todas las formas ¿Cuál podría ser La más sencilla? Estudiar Hoy Como les dijo El maestro Julio Internet tiene Lo que quieras Y hay Tutoriales De malabares Y entonces Estudié Cómo se hace Y miren Es como cuando Nos enseñaban En la escuela Hacer la trenza ¿La han hecho? Con balón En básquet En fútbol En handball Pasas Corres por la espalda Pasas Corres por la espalda Así la han hecho ¿No? Bueno Vean la pelota roja Vean la pelota roja Y hace la trenza Mira ¿Ya viste? Pasa por en medio Y entonces Tranquilo ¿Eh? Y entonces Se los muestro A los chavos Voy Voy para arriba Y una chica Me dice Oiga ¿Y por qué No lo intenta Ahora en el piso? Y dije Ah pues Qué padre ha de ser Déjame motivo Déjame Me practico Y es el mismo principio ¿Ves? Y entonces Después Otra chava Me dice ¿Y por qué No lo intenta En la pared? Vamos A la pared Está padre ¿No? Motivación Práctica Y proyecto Miren Ya termino Si yo quiero correr Un maratón Valdría la pena Empezar corriendo Cinco kilómetros Es decir Hacer los primeros Movimientos de malabares Te permite Subirte a ese pisito Y construir uno Más complejo Hacerlo en el piso Hacerlo en el piso Y ya que tienes Esos dos Hacerlo más complejo Es una teoría Del aprendizaje Creo que es Brunner El que la dice El famoso Andamiaje Ustedes tendrían Que ir construyendo Su andamiaje En la escritura En la práctica Del ejercicio Los que están En cuarto Y tienen que hacer Su informe No se preocupen Por hacerlo en mayo No lo van a lograr Preocúpense hacerlo Desde antes Un chavo me decía Oiga Usted escribió Cinco libros Llevo cinco ¿Y cómo le hizo? Seguramente No pensando En que quiero Escribir cinco ¿Sí me explicó? Pues seguro Primero hice unos ensayos Y luego presenté Una ponencia Y luego di una conferencia Y luego preparé Mi power Y cuando te das cuenta Ya tienes elementos Suficientes para poder Subir al siguiente escalón Y luego al siguiente Y luego ya hice un libro Todo eso es un proceso Muchachos Ustedes van a ser expertos En educación física Tranquilos No va a llegar De hoy para mañana Es un proceso ¿Me explicó? Y termino Es un proceso Cuya responsabilidad Es de ustedes Pero el acompañamiento Es de las escuelas Platón decía La escuela sirve Para desear Lo deseable Y lo deseable No es que aprendan En la escuela Pues tenemos Bien poquito tiempo Para incidir En el desarrollo De ustedes El ejemplo Del francés Es chidísimo No pues nos gustaría Que todos los días Nos dieran francés Sí pero hoy Nada más es un día Eso es lo que hay ¿Qué quiere decir? Que eso tiene que ser suficiente Para que adquieras Hoy Una motivación Porque si nos vamos A sentar A esperar A que la normal Nos dé Cinco días A la semana La normal Tiene otras prioridades Sí también El idioma Sí también Pero espera La motivación Tiene que ser tuya ¿Ves? Si no entonces Sería más fácil Que yo a mis alumnos Les dijera Déjenme traerles Al niño Que sabe hacer malabares A ver chavo Enséñales No No, no, no es así Ustedes se tienen que motivar ¿Sale? Mucha más información La vamos a manejar Al ratito en el taller No sé quién se apuntó Pero pues ahí Nos vemos En taller de estrategias didácticas ¿Sale? Les agradezco La atención muchachos A continuación Pasamos a la ronda De preguntas ¿Alguna participación? Bueno Todo quedó muy claro Agradecemos La participación Del maestro Miguel Ángel Dávila Sosa Y procederemos A la entrega De constancia A cargo del doctor Jesús Enrique Mungarro Matos Muchas gracias Quiero comentarles Que Conozco A Miguel Ángel Dávila Desde Antes del 2002 Nos tocó colaborar En En la implementación Del plan de estudios Que ustedes cursan Él como diseñador Nosotros tomando cursos Con él Y luego Posteriormente Como compañeros En procesos De rediseño Curricular Para Para la de GESPE Miguel Ángel Como ustedes Se han dado cuenta El maestro Miguel Ángel Es una persona Muy dinámica Y muy apasionada Por estos temas No en balde Aceptó Venir a Colaborar Con nosotros En esta Charla Y posteriormente En el taller Que va a impartir Por la tarde Y Tal como lo Comentaba Y tal como lo dice Su currículum Es una persona Muy informada Yo no sé A qué hora Duerme este hombre Pero Me consta Que tiene Bastantes publicaciones Una por año Y eso Se dice fácil Pero Quienes hemos escrito Quienes hemos publicado Sabemos que no No es nada sencillo No es nada sencillo Sacar un artículo Sacar un libro Para nada Entonces Pues toda nuestra Nuestra admiración Nuestro respeto Y sobre todo El agradecimiento Miguel Ángel Le hago entrega De la constancia Por impartir la conferencia La iniciación deportiva En la educación básica En el marco Del 35 aniversario De nuestra Casa de estudios Les pido un aplauso Para Miguel Ángel Gracias 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 Gracias